Estamos atentos a lo que ocurre en la Escuela Básica República del Líbano. Aquí está el Presidente de la República, Sebastián Piñera, promulgando la Ley de Aumento de Subvenciones a los Establecimientos Educacionales. Escuchamos sus palabras. Hoy día estamos dando un nuevo paso adelante para lograr una meta que yo sé que interpreta fielmente a todos los chilenos. Darle a todos y cada uno de nuestros niños y jóvenes una educación de calidad. Y por eso hoy día vamos a promulgar una nueva Ley de la República y vamos a enviar al Congreso un proyecto de ley. Son muchas las leyes que ya se han aprobado, pero todavía son también muchas las leyes que faltan por aprobar para que esta reforma a la educación de nuestro país tome cuerpo y alma y logre cambiar el curso de la historia. Todos sabemos que una educación de calidad es absolutamente fundamental para que los niños puedan desarrollar sus talentos, para que tengamos mayor igualdad de oportunidades, para que Chile pueda derrotar la pobreza y el subdesarrollo, y para que Chile pueda ser un país y una sociedad más libre, más justa, más próspera. Y por eso, sin perjuicio de que muchos gobiernos han hecho sus mejores esfuerzos y han tenido las mejores intenciones por mejorar la calidad y el acceso a nuestra educación, lamentablemente no hemos logrado los objetivos que nos habíamos propuesto. Y por esa razón, este gobierno decidió tomar el toro por las astas y hacer una profunda y amplia reforma a nuestro sistema educacional. ¿En qué consiste esta reforma? Básicamente en garantizarle a todos nuestros niños, niñas y jóvenes que van a tener acceso a una educación de calidad como es la que requieren para poder desarrollarse en este mundo moderno esta sociedad del conocimiento y la información. Si en el pasado la falta o mala calidad de la educación era pobreza, en el presente y en el futuro va a significar miseria. Y por eso, para lograr cumplir con nuestra misión, que es hacer de Chile un país que logre derrotar la pobreza y logre superar el subdesarrollo, durante esta década la tarea más importante es hacer realidad esta gran reforma a nuestro sistema educacional. ¿Qué estamos promulgando hoy día como nueva ley de la República? Esta ley lo que busca es aumentar las subvenciones escolares para poder mejorar la subvención escolar a nivel de la educación preescolar, salas cunas, jardines infantiles, prekínder y kinder, pero también aumentar la subvención a nivel escolar, la educación básica y la educación media. Y lo que estamos haciendo es ampliar la subvención escolar preferencial que hoy día favorecía a los estudiantes de la educación básica a la educación media. Y por tanto, todos los niños que hoy día dejan la educación básica y pasan al primer nivel de la educación media van a seguir contando con esta subvención escolar preferencial. Es decir, la subvención escolar preferencial que permite un aumento significativo en los recursos con que se cuenta para darles una educación de calidad va a incrementarse de forma tal de que todos los niños y muy especialmente los niños vulnerables tengan acceso a esa educación de calidad. Por esa razón, estamos aumentando la subvención escolar preferencial que hoy día beneficia y favorece a los niños más vulnerables de nuestro país desde la educación preescolar hasta la educación básica. Pero eso no es todo. Además, estamos ampliando esta subvención escolar preferencial a la educación media y a la clase media. ¿Cómo? Extendiendo la subvención escolar preferencial que llegaba solo hasta octavo básico a la educación media y extendiendo esta subvención escolar preferencial que favorecía al 40% de los alumnos más vulnerables a la clase media de nuestro país. Y de esa forma estamos dando otro gran paso adelante. Hasta ahora, lo que hemos hecho es básicamente preocuparnos de mejorar la calidad y el acceso y el financiamiento de la educación en todos sus niveles. No solamente a nivel de la educación superior que es muy importante, también a nivel de la educación escolar y también, y esto es aún más importante, a nivel de la educación preescolar. Todos sabemos que dar una educación de calidad a nivel de la sala cuna, pre-kínder y kinder es absolutamente fundamental para poder lograr nivelar la cancha y establecer igualdad de oportunidades. No basta con la educación escolar.